Porque es que se me marca la pata de camello Y yo no quiero que mi pata de camello sea un tema de conversación en este video Si no estuviera cómoda no pudiera hacer esto Recuerda de aquí tu cartón Hola, hola, ¿cómo están? Este video va a ser básicamente, básicamente un unboxing, ¿ok? Es lo que vamos a hacer Compré un montón de huevonadas yo en la tienda más popular de ofertas en Europa Que fue el video anterior Si usted no lo ha visto, me parece una falta de respeto O sea, tú no puedes hacer así, te lo voy a decir de una vez Tú no puedes hacer ese tipo de cosas Si no lo ha visto, se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Porque usted tiene que entender de dónde salieron estas cosas Porque a veces uno anda así, como perdido en la vida No se puede andar así Entonces, les voy a mostrar lo que compré Y vaya que me pareció que agarré muchas ofertas O sea, siento que ha sido una de las tiendas más baratas en las que he estado Y que compras cosas nuevas, ¿ok? No es que sean de segunda mano ni nada Y bueno, aquí tengo Mi pequeña bolsa De huevonadas Vamos a empezar a sacar, ¿no? Porque es que estuvo interesante esta cosa Mira, así, así como lo tengo Lo vamos a ir sacando Que sepas que todo lo que está en esta bolsa Es el equivalente a 130 euros, ¿ok? Todo, absolutamente todo Les voy a ir mostrando prenda a prenda Las probamos Corremos con ellas Para ver si se aguanta Porque uno tiene que estar seguro de las cosas Y bueno, nada Voy a empezar a sacar cosas Es lo que voy a hacer Ah, que por cierto Qué bueno Que cuando compré todo este montón de cosas Me dieron esta bolsa Que es como de telita Porque la primera vez que fui a comprar Me dieron una bolsa de papel Y me llovió Y que se me rompe la bolsa Y que se me salen las vainas a mitad de camino Y yo así como que A mí me caen bien las tortugas Bello, pero me están poniendo en una situación incómoda aquí O sea, todo bien con las tortugas Pero yo llegué así al hotel con un montón de cosas O sea, no Pero estoy ya va Ok, ahora sí Te vengo manejando la chancla Mira, grandísima Más grande que mi cara Espectacular Un color amarillo intenso De a un euro treinta la chancla Guau O sea, uno la deja por ahí en la playa En el río Si me la roba, no me no Voy a probármelas Porque qué tal Esto resulta ser una chancla raspaguanete Porque sí hay Sí hay chancla raspaguanete Entonces uno se la va a poner Por favor, aquí no me vas a criticar Tú mis bellos pies Te lo digo Ay, me quedaron un poquito grandes Chica Ah, no Cuando me paro, no Sí, están bien No están incómodas Me gustaron Ok Saquemos otra cosita A ver, qué tenemos por aquí Esta me encantó Porque costó un euro O sea, un euro Es el equivalente A veinte pesos mexicanos Es una locura Ok, estamos hablando De una carterita Que bien uno se la pudiera poner Para ir a una fiesta O sea, mira esto Cadenita larga y todo A ver, es que me la tengo que poner Mira cómo queda la bolsita Chica, caminando rapidito Nadie se va a dar cuenta Mira, a ver Si yo me muevo así Por la calle Tú no te vas a dar cuenta Que esto me costó a mí Veinte pesos Me encantó Espectacular Mira Y tiene buen espacio Por dentro Pues sí se siente baratita Pero nadie va a saber Eso solo lo vas a saber tú No importa Me encantó Buena compra, ok Creo que ha sido De las mejores compras Que he hecho en mi vida Mi cartera de veinte pesos Tengo por aquí Un gorrito Que este lo agarré En oferta Este me costó Dos euros O sea, el equivalente A cuarenta pesitos mexicanos Mira, rojito Básico Exactamente Es lo que parezco Esto parece un uniforme De niño japonés De primaria Pero está lindo Mira Me veo muy astéris Me encantó Sigo sacando cosas Y tengo acá Otra cartera Cállate Cállate Que esta está bien bonita Mira, es como tejida Como no sé Qué material sea Pero aquí lo interesante Es que me costó Seis euros No, no está tan impresionante Como nuestra carterita anterior Pero, concha Le vale No pretendas tú Que todo lo que encuentras En la vida cueste eso Y acá adentro Ah, la cosa Se pone interesante Mira, tiene una correita Para que uno la haga Como larga Se la puedes usar cortita O colgadita Nada mal Así se vería la carterita Oye, se ve bastante bonita Me gustaron los detallitos doraditos Que me combinan Con la joyería Que tengo Puesto que cuando quiera Yo te la puedo vender Tú sabes que aquí Hacemos negocio Tú y yo Yo y tú Aquí está la página web Bebé Gracias Seguimos sacando cosas Esto me emocionó muchísimo Ok Porque yo considero Que tiene un buen precio Fue nueve euros Nueve euros Aquí trae Ay, no sé contar Espérate Trae cinco Trae cinco brochas De maquillaje Que me parece Muy cool Tú y yo sabemos Bueno, los que usan aquí maquillaje Sabemos que no cuesta esto Las cosas de maquillaje Son muy caras Y aquí Nueve euros Por cinco brochitas Me parece Muy buen precio Y aparte Trae como una vainita ahí Que yo siento Que es para Como hacerte diseñitos De maquillaje Saco una Si se siente muy suave No me la voy a pasar por la cara Porque mira Yo no sé Por cuántas manos pasó esto Antes de ser empaquetado Yo lavo las brochas Antes de usarlas Deberías hacer lo mismo No seas cochina Ajá Pero me encantó Oye, se siente de buena calidad Esto que compré Me encanta Esto costó 3.5 euros Más o menos Como unos 70 pesitos mexicanos Y vean La cosa es Que esto Es para hacerte ondas Sin calor Tienes que agarrarle A tu pelito Como así Ahí usted lo va a hacer bien Entonces usted va a envolver Ahí su pelo Se echa así Como un spraycito Así Agüita de rosas Una cosa Y ahí se pone una colita Donde termina el pelo Y usted se va a dormir Así Con este sorongo En la cabeza Y cuando se despierte Va a tener ondas bellas Sin quemarse el pelo Es lo que yo vi en Por ahí en internet Yo no he usado nunca esto Yo siempre me quemo el pelo Pero está muy mal Entonces voy a probarlo Y luego les cuento Uy Aquí está la mejor Fuera de aquí tu cartón La mejor compra que hice O sea Es que esto supera Mi carterita de un euro Esto es un secador De cabello Que costó Ocho euros O sea 160 pesos Mira bien Para que vea que yo no le digo mentira a nadie Ocho euros Se lee ocho 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 No Es que yo no lo puedo creer Me gustaría saber Qué tamaño es Para ver Qué tan Fue nuestra compra Ok Mira Tiene un tamaño Oh Bastante grandecito Te lo puedes llevar de viaje O lo puedes dejar en tu casa El punto es que fueron ocho euros O sea Donde uno compra un secador de pelo Ese precio Guau Obviamente es de la marca de la tienda Pero es que está super cool Mira hasta se le quita esto Se le dobla Tiene como nada más que si Nivel bajo Medio Y ya Y apagado O sea Tampoco creas tú Que hace mucha cosa esto Pero Chica Está espectacular No hombre Me encantó Está muy bonito Sigo sacando cosas Esto Porque es que yo No quiero quemarme más el pelo Pues entonces esto va de la mano Como con el producto anterior Mira Primero te digo cuánto costó Espera Este sí está carito Siete euros Siete euros Pero si No es para chamuscarse el pelo Uno Uno dice Es una inversión A largo plazo Uno le llama eso Mira cómo funciona esta situación Resulta que usted agarra Uno de esos churritos Y con uno de los palitos Que trae ahí Y se va jalando Mechones de pelo Entonces Así es como usted Se va a hacer ondas Sin calor Seguimos con productitos De belleza Y por aquí tengo Este Pa uno peinar Pararse las pestañas Pues me costó 2.5 euros 50 pesitos Esto está en el rango Ok De precio Nada sorprendente No más que es rosado Está bonito Y lo necesitaba Por eso lo compré Antes de irnos Con la ropita Que tengo aquí Porque me compré Hasta un par de zapatos Bien buenos Te quiero mostrar Estas cositas Chiquititas rápidamente Mira Es que esto es Una belleza Esto costó 5 euros Ok Está en el estándar Más o menos De precio Pero esto yo le llamo Producto a prueba De estúpidos Porque a veces uno Uno es como estúpido De empanar Porque yo no sé Ustedes Pero yo soy el tipo De persona Que confunde la crema Con el acondicionador El jabón de la cara Con el shampoo O sea Soy un desastre Y me encanta Que este viene De diferentes formas De diferentes colores Y que tiene hasta Como una esponjita Para lavarte la cara Se puede pegar En la pared Y este de en medio Se puede hacer Hasta más grande O sea Mira que es como Un acordeón Me encanta Esto es lo que yo necesito Y por aquí Tengo esto Que es muy necesario Me costó 3 euros Son como unas Toallitas desmaquillantes Que las puedes lavar Y las puedes reutilizar Las veces que tú quieras Y te vienes ahorrando A la larga Un montón de plata En algodoncitos Y en toallitas Desmaquillantes Contaminantes Por aquí tengo Una brochita De maquillaje Que me costó 3 euros Que no sé Me pareció cool Que es como doble Por aquí tiene una esponja Y por aquí tiene Como la otra parte Para ponerte la base Entonces no sé Interesante Por 60 pesitos Me gustó mucho Me compré Estas medias De corazoncitos Que la verdad Están bien bonitas Ya me puse Porque me compré Dos pares Porque uno dice Ay las medias Se una Se las pone Y se rompe En el mismo día Dicho y hecho Es que pues mira Costaron 4 euros Uno no que puede esperar Pero sí Me puse una Y se me abrió Un poquito ya Yo creo que Aguanta una O dos puestas Máximo Y chao Pero mira Hace la chamba Uno que puede pedir Por ese precio Esto la verdad Lo compré Para mostrárselos A ustedes Para que sepan Que en esta tienda Venden también Como joyería Este me costó 4.5 euros La neta No está Tan barato En comparación Con las otras cosas Que le he mostrado Y mira Si uno quiere De repente Hacerse un aufe Así como Como mucho bling bling Se puede lograr Pero que sepa Que posiblemente Se le va a poner El dedo verde Porque No esperes mucho No esperes mucho Por esos 4.5 euros Porque si usted no sabía Cuando son metales baratos En la joyería Se te suele poner El dedo verde Con el sudor Que te mojas las manos Te las lavas Bla, bla, bla El dedo te va quedando verde O a veces pasa en el cuello O en las orejas Evítese Evítese esas cosas Y cómprese Joyería De calidad De baño de oro Como la que yo vendo Coño Ale, cómprame algo Tú si eres así No jodas Seguimos Tenemos acá Las pestañas Que Wow O sea Esto me costó 1.5 euros Esta Y esta 2.5 euros Están ahí más o menos Si uno se va Tipo para el centro En la Ciudad de México Uno consigue Más o menos Estos precios Mira Pero ve este pestañón Que tiene No hombre Yo creo que me pago una brisa Y se me va el ojo Se me va Me voltea el ojo Fíjate que en el tumor Vi una señora Que tenía unas más largas Que estas Pero rosadas Y yo dije No le duele el ojo Así me voy a quedar El resto del video Es que siento que Parpadeo Y se me va despegando Claro está Que yo no me sé Poner estas cosas ¿Verdad? Yo así como la despegué Me la puse Ok Ahora sí Vámonos con la ropita Vean Esto Que Esto de la ropa Es lo que más me emociona Porque No saben lo que yo uso Este tipo de ropa Para agarrar vuelos Y así Esto es lo más cómodo que hay Y costó 9 euros Nada mal Me parece un precio sensato Porque la calidad Te diré que se siente muy buena Y el suetercito También costó 9 euros Mira Si uno se pone a comparar Con otras marcas Otras tiendas La verdad es que Está muy bien Y mira Cierrecito y toda la cosa Capucha No más para que te hagas Una idea De mi compra Tan sensata E inteligente Aparte esto está Mira calientito Pero donde yo me quedé Mucho tiempo con esto En este momento Muchacho Una pepe sola Ahorita Me estoy asando Estoy sudando Donde no debo Mira Me siento súper cómoda Me encanta Está espectacular esto Si no estuviera cómoda No pudiera hacer esto Me encantó Es la mejor compra que he hecho Ropita cómoda Continuamos aquí Con la ropita Y miren Compré unas playeritas Así medio Basiquitas En 3 euros Se siente suave Es muy importante Que esté suave Tú sabes lo incómodo Que es que uno se ponga Una blusa Sin brasier Y la blusa Te raspa el pezón O te raspa el axila Que tú vas caminando Y estás Es horrible Es horrible Uno tiene que cerciorarse De que sea suave Tengo otra blusita Que me costó 3.5 euros Y la verdad Que me parece Súper bonita Y la tela está fresca Está fresquita De que se ve Como estaba medio transparentosa Pero no creo que se vaya a ver Algo de ir abajo Agarré esta otra básica Rosita Que costó igual 3 euros Nada mal Y llegamos A la ropa deportiva Porque a mí me encanta Engañarme O sea Yo compro ropa deportiva Para no ir para el gimnasio Que ya las clases están pagas Pero no he ido Pero uno tiene que estar preparado Para cuando llegue el momento De ir Entonces por eso fue que yo me compré Este shortcito de gimnasio Y miren En 5.50 euros Nada mal Ok Es un shortcito Como de bicicleta De esos que quedan así Como pegaditos Como un poquito mamaculo Te queda el culito Como así También lindo Y Ay mira Que hasta me dieron el gancho También tengo Muchachis Que para que lo cuelgue Porque sabemos Que no te lo vas a poner pronto Y que tengo aquí El toxito de ropa deportiva En 9 euros Comparando con otras marcas Te diré Que se siente De muy buena calidad Está súper lindo Mira eso Mira el detalle En la tela Y tengo por acá Una licra Que me costó 12 euros No es que tú digas Wow Que barato Que ofertón Pero mira Yo siento que la calidad Si está como similar A la de marcas Conocidas Marcas de renombre Y muy por debajo El precio Entonces ¿Cómo está? Me encantó Está muy bueno Me gustó La verdad es que me gustó El conjunto Pero La voy a tapar Porque es que se me marca La pata de camello Y yo no quiero que mi pata de camello Sea un tema de conversación En este video Porque los conozco Yo sé que por allá Ya veo una página Patasdecamello.com Y ahí van Y suben la mía Y que la pata de camello De la Ari No bebé No No Es que yo sé Cómo son ustedes Mente es loca Entonces viene Y haces un video viral Por ahí Hablando de patas de camello No De la mía no Yo me la voy a tapar Pero de resto Está muy bien Me gusta Si no fuera Porque se me marca La pata de camello Pero en el gimnasio Este tipo de cosas Está normal Entonces cuando yo vaya Para el gimnasio Ahí no me va a importar Pero aquí me lo tapo No te la voy a enseñar No te la voy a enseñar Y para terminar Me compré Estos dos pares de zapatos Bueno Estos los compré Para mi hermana Por eso se los pedí Una talla más chiquita Aquí dice 10 euros Pero la verdad Es que me costaron 5 euros Estaban a mitad de precio Y habían otros Que hasta costaban 3 euros O sea una locura Y vean Están super cool Están bien bonitos Son obviamente Imitación del estilo De las Converse Pero Está un poquito sucia aquí Pero uno Uno le hace así Se le quita No Está a mitad de precio Te vas a quejar Con chale Así tampoco Así tampoco ayudas Me voy a poner Unos calcetines Para enseñarte Como quedan los zapatos Son de Snorlax Ok No me vas a criticar Mis calcetines Pokémon Tengo que atraparlo Su destino Así es Me va a apretar el ñame Porque esto no es mi talla El ñame es el dedo Pues La pretuberancia Que uno tiene ahí Como salido Un callito Chamo yo no me sé poner esto Me estoy desesperando Allá Por eso yo casi no uso Este estilo de zapatos Me desespera Pues ya me puse los zapatos Que la verdad Estoy a dos de desmayarme Porque esto me queda Una talla Menos Esto está apretadísimo Ok Pero nada más Para que vean Están bonitos Y la suela Se siente bastante bien Se sienten unos zapatos De calidad Y por 100 pesitos ¿Dónde uno compra unos zapatos A 100 pesos Así Nuevecitos Que había en todos los colores La neta Me gustaron Siento que están buenos Y por último Tenemos estas botas Que costaron 20 euros Es decir 400 pesos mexicanos Me las pongo en este momento Estas si me emocionaban Porque la verdad Quería unas de este color Y mira Con este precio Chama Que está más barato Que en chain Está más barato Que en Shein A mí no me vas a criticar No me vas a criticar La pronunciación Mira esto Uff Están bonitas Y están cómodas Sí No se siente O zapato duro Recomiendo ponértela Con calcetines largo Para que no te estés raspando El tobillo Pero me encantaron 10 de 10 A las botas De 20 euros Y listo Eso ya fue todo Esto fue todo Lo que me compré Por aproximadamente 130 euros Existe la probabilidad De que algunas cosas Hayan sido más baratas Porque como estos zapatos No tenían la etiqueta De oferta Entonces puede ser Que por ahí Se me escapó un producto Y dije el precio original Cuando a lo mejor Estaba a mitad de precio Déjame en los comentarios Qué tal te pareció Si irías a comprar A esa tienda Y nos vemos pronto En otro video Chao, chao Chau 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 Gracias.